Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer tres ediciones más de MicroPython, como siempre, repasando cada día las tres estructuras de programación. Yo traeré con mi cuenta, cuenta de gemela, a mí me dejan estar con la del instituto, no sé si a vosotros, si no, ya sabéis, tenéis que tener una cuenta de trabajo para estas cosas, para que os deje, ¿vale? Como siempre, secuencia. Secuencia son varias órdenes que ejecutan algo y yo, como siempre, he puesto una fórmula matemática, ¿vale? Los comentarios ahora mismo no hacen falta, pero recordad los comentarios porque me van a caer en el examen, no sé qué os puedo pedir. Os puedo pedir que me pongáis en el código vuestro nombre y apellido, tan fácil como esto. Ponéis almohadilla, ponéis vuestro nombre, ¿vale? Vuestro curso, tercero A, por ejemplo, ¿vale? Ya hemos visto muchas veces el problema que tenemos de que no tenemos un teclado para introducir números, no importa. Vamos a introducir, no sé qué fórmula hacer, vamos a buscar volúmenes de cuerpo. Ya veis qué hay por aquí. Cilindro, esfera. El prisma tiene tres. Más complicado, ¿eh? Volumen de cuerpo. El cono lo hemos hecho, la esfera no. Pues la esfera, la esfera es más fácil. Cuatro tercios de pi R cubo. ¿Por qué es más fácil? Porque solo tiene un parámetro, ¿vale? Entonces solo tenemos que usar el botón A. Siempre os diré, os repetiré cuarenta mil veces que no me escribáis. Sino que arrastré y luego modifiqué lo que tenéis que modificar. En este caso vamos a tener el radio y cada vez que yo le dé el botón, le voy a sumar uno al radio. ¿Vale? Bien. Y cuando le dé al botón B, voy a calcular el volumen. ¿Ok? Pues B, si pulso el volumen y calculo el volumen, que el volumen es cuatro tercios, cuatro, por pi. ¿De dónde saco pi? Pues pi tiene que estar en matemáticas avanzadas. ¿Vale? Fijaros que esto arrastra dos líneas. Una aquí arriba, más import asterisco para importar todo lo matemático. Y entre ellos el valor de pi. Podríamos escribir tres catorce, pero si tenemos el valor de pi. Entonces el volumen sería cuatro, el partido de tres lo pongo después. Cuatro tercios de pi por el radio del cubo. Recordad, para que poner algo al cubo tenéis que poner asterisco asterisco. Eso significa elevado a tres. Dividido tres. No hace falta paréntesis. ¿Vale? Pero lo voy a poner para que quede un poquito más claro. Cuatro por pi por r cubo partido de tres. Y luego lo invertimos en la pantalla. Aquí estoy escribiendo. ¿No has dicho que no escriba? Bueno, yo es que algunas cosas me las sé. ¿Vale? Entonces. Programa. Lo simulamos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro es. Cuatro del cubo es. Dos, dos, tres y cuatro. Cuatro, cuatro, cinco, ochenta, tres y dos, cinco y algo tiene que dar. A ver. Otra vez. Doscientos. Pues no me he equivocado el toro. Pi es tres. Voy a probar con uno. Venga. Es que a mí me gusta probar. Está bien. Está bien. Uno. Si pongo uno da cuatro. Pongo dieciocho. Uno es. Sí. Está bien. ¿Vale? Pues ya está. Primero hecho. Lo bueno que tiene el Chrome, por ejemplo, es que podéis enviar la microbeam sin necesidad de guardar el programa. Tenéis que guardar el programa para mandármelo. Pero para subirlo no tenéis que guardarlo, buscarlo y arrastrarlo, sino que directamente aquí, si la microbeam está conectada, te lo mando. Lo podéis probar. ¿Vale?